¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Me encanta que andemos por acá nuevamente. ¿Cómo se encuentra la temperatura? Sube, sube la temperatura. Sube la temperatura de aquí. Les cuento que este verano ha estado bien loco. Días calientes, días fríos, hay de todo. Pero especialmente hoy está haciendo calorcito, por eso ando aquí con este peinado para que se me refresque un poco aquí el ambiente. Porque no, no, no. Además para cambiar, aquí ya estoy con el cabello recogido. ¿Cuál bailarina de ballet que no soy? ¿Cómo le llaman ustedes a este tipo de cabello recogido? Yo sé que eso tiene un nombre especial en cada país. Así que quiero saber cómo le llaman. ¿Cómo le diríamos en Colombia? Es que no sé. Ya ni me acuerdo. ¿Cómo le diríamos? Como... No sé. Ustedes ayúdenme con eso porque si no me voy a quedar aquí mil años pensando. Oigan, les tengo video. Obviamente, como siempre. Me encanta, me encanta. El título de este video es México obtendrá billonario ingreso gracias a la venta de petróleo. Money, 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 make it rain. Me encanta porque tiene que haber dinerito de por medio. Y si México es el que se va a tener que ver beneficiado, pues más me va a gustar esta noticia. Oigan, ustedes ya saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal, para que dejen su like por esos lados, porque gracias a ellos podemos obtener la información para compartirla por acá. Al igual que dejen su amor por estos lados también. Dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, donde estoy como Alexa López Col de Colombia, Alexa López Col. Ah, en mi TikTok, en mi Instagram y en mi Facebook. Oigan, quédense hasta final porque el día de hoy hay saluditos. Sí, 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 hay saluditos. Así que ahora sí, sin más a lo que vinimos. Vamos, mijos, porque si no, ustedes me dejan hablar y aquí yo nunca me voy a callar. Hagámosle. Conociendo México, me encanta. Pese a las caídas de los últimos días, el petróleo sigue encaminado a una ganancia trimestral. Los precios del petróleo están subiendo, por la elevada demanda de combustible, mientras que la oferta sigue siendo escasa debido a las sanciones impuestas al crudo de Rusia tras su invasión de Ucrania. El petróleo sube este martes en sintonía con los mercados financieros, al tiempo que los operadores consideraban que la escasez de existencias pueda mantener los precios al alza, incluso si la economía mundial se contrae. La demanda de China se está recuperando en un mercado que está teniendo dificultades para aumentar la oferta de petróleo, lo que implica que es improbable que los precios bajen. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en 2022 se prevé obtener 1.300.000 millones de pesos en ingresos por la venta del petróleo, los cuales se destinan al subsidio para que las gasolinas no suban de precio y queda un excedente. En su conferencia de prensa matutina, mencionó que el precio promedio del barril de crudo ronda entre los 110 dólares, por lo que se destina dinero a estímulos a los combustibles, y se estima tener un excedente. Comentó que los ingresos que se obtendrán por petróleo representan alrededor del 25% del presupuesto nacional y mencionó que la recaudación fiscal no se ha caído, por lo que se cuenta con recursos para obras como la refinería Olmeca y el Tren Maya. El mandatario destacó que al 15 de junio se ha ejercido el 43.3% del presupuesto aprobado para este año, alrededor de 667.000 millones de pesos. Apuntó que 443.883 millones serán destinados a programas sociales prioritarios, para lo cual se han gastado 213.000 millones. Si bien los precios del petróleo siguen aumentando, México siendo un país petrolero se verá beneficiado. Estamos pendientes porque no hay su ejercicio. A ver si me pueden mandar de favor la hoja de gasto. El último corte de programas, Juan Pablo. Vamos acorde con el programa. Y lo que queremos es que no haya déficit. Ya no es el tiempo de antes, de que no se trabajaba. Ahora tenemos que estar autorizando transferencias de recursos para que las obras no se detengan, porque se está avanzando. Necesitamos, por ejemplo, más recursos que ya estamos consiguiendo para la refinería de Dos Bocas, más recursos para el Tren Maya, más recursos para la presa de Santa María en Sinaloa. Afortunadamente no se ha caído la recaudación y nos está ayudando lo del aumento en el precio del petróleo, porque aun cuando ese excedente se está destinando una parte para que no aumenten las gasolinas, el diésel, los energéticos, todavía nos queda ahí una cantidad de recursos. Porque el petróleo está en promedio en 110 dólares, el barril. Entonces nosotros calculamos que este año, solo por la venta de petróleo, vamos a tener alrededor de un billón 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto significa esto? Pues como el 25%, 20, 25% del presupuesto nacional. No, no, hay que descontarlo. Pero sí tenemos en el balance un excedente. Entonces estamos trabajando para que se cumpla con todos los programas. Este programa de salud lo tenemos que tener para el año próximo, que se eleva el precio de las gasolinas. Entonces, no se le puede poner petróleo crudo a los automóviles. Entonces, se le tiene que poner gasolina y aunque se tenga el petróleo crudo, extraerlo lleva tiempo. Pero lleva más tiempo refinarlo y convertirlo en gasolina. Es lo mismo del gas. Se puede tener gas. Pero ¿cómo se transporta? Si no se tienen gasoductos. Si no se tienen plantas de liquefacción para congelarlo y transportarlo en el barco. Lo sabe. Si no se tienen plantas regasificadoras. Lo sabe muy bien. Lleva tiempo. Entonces, sí se podría en corto plazo hacer frente a todas estas necesidades. Si se unen esfuerzos, aunque lleva tiempo, por ejemplo, una batería de plantas solares en Sonora hasta la frontera, no solo permite tener líneas de transmisión en Baja California, sino poder hasta exportar energía eléctrica a California. Y proyectos así de los dos gobiernos. Estamos trabajando en eso. Tenemos que cumplir para que en todas las comunidades de México haya internet. Sí, ya lo había escuchado. Por eso, tomamos la decisión de comprar acciones en Altán para quedarnos como socios mayoritarios. Ya tiene el gobierno, el Estado mexicano, el pueblo de México, un sistema de comunicación. que no tenía. Desde que se entregó teléfonos de México, no había. Ahora, se tiene ya un sistema de telecomunicación. Claro, mixto, porque hay también participación privada. Hay empresas que tuvieron confianza, porque nosotros no podíamos participar si no contábamos con la mayoría de las acciones. Es decir, si no era el Estado sociomayoritario lo que nos permite manejar la empresa, tener más asientos en el Consejo. Y los inversionistas privados que ya estaban en la empresa, nacionales y extranjeros, aceptaron. Nos dieron su confianza para que nosotros manejemos la empresa, porque ellos saben que ya no hay corrupción y que se actúa con eficiencia. Esta parte donde él estaba hablando aquí al final de la telefonía y del Internet gratuito para todo México. Hice un video específicamente de eso, así que también si se quieren dar una pasadita y verlo, ahí les comparto mi humilde opinión, donde resalto que gracias a estos métodos alternativos de información, como dice el presidente, gracias a las benditas redes sociales hemos podido despertar a nivel político, a nivel social, como humanidad, en muchísimos aspectos. Entonces definitivamente me encantan este tipo de iniciativas porque ya es hora, ya es hora de que las cosas sean un poco más justas para todos. Entonces esa video reacción, ese video estuvo muy muy interesante. Si quieren darse una pasadita acá en el canal, por ahí debe estar. Dice algo así como Internet y telefonía gratuita para todo México. Para que vayan y los chismos, ¿eh? Ahora sí, hablemos del dinerito, de lo importante. Les cuento que primero que todo, me encanta. Me alegra saber que todos estos recursos se van a direccionar y hacia México, porque pues se van a poder seguir implementando muchísimas cosas más, como el presidente dice, necesitamos dinero para esto, para este otro proyecto, para la refinería del Meca, para el proyecto de aquí, para el proyecto de allá. Y es que desafortunadamente si no están los recursos, pues no se puede llevar nada a cabo, ¿verdad? Empecemos a hablarles del tema de la pandemia. Obviamente ha sido algo que nos afectó a todos en la humanidad, algunos países más que a otros. Inclusive que pues al presidente habló con todos y sus detractores justo también le llegó una pandemia. Y con todo y esto logró salirse muy bien librado. No solamente no tiene deuda, sino que a lo largo de su pandemia nunca paró en la producción de muchísimas cosas y de las construcciones de muchas otras obras. Ahí pudimos ver cómo entregó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cómo reestructuró el lago ecológico Texcoco, cómo sigue haciendo planes para construir refinerías, el Tren Maya, el Istmo, bueno, muchísimas obras. ¿Por qué quiero empezar desde este tema de la pandemia? Porque yo siento que eso fue como un golpe para la humanidad, no sólo en lo económico, sino en cómo nos empezamos a replantear las cosas de cómo tratamos a este planeta. Y aunque sí le dimos un respiro al planeta y empezamos tal vez a hablar un poco más de, oh, necesitamos implementar planes que sean más direccionados hacia la parte ecológica y todo, lo cual está muy bien, lo cual está para mí de la manera ideal, porque yo soy partidaria en los que me han escuchado en otros videos. Saben que yo voy a pelear por el bienestar del planeta y siempre he dicho que los seres humanos somos horribles y que nuestra función aquí es cuidar de los animales y del planeta y punto. O sea, lastimosamente, si a mí me pusieran a escoger entre la humanidad y los animales, pues que sobrevivan los animales, eso es lógico. O sea, nosotros somos horribles, o sea, veamos el mundo en el que vivimos, lleno de guerras, lleno de malas decisiones que desafortunadamente han tomado los que están allá arriba y las toman. Pero bueno, en fin, no me quiero seguir desviando, ya empiezo en el lado filosófico. El punto aquí es que, claro, muchas personas empezaron a decir, no, necesitamos irnos hacia las energías verdes, necesitamos cuidar el planeta, lo cual es cierto, lo cual es muy cierto, pero es que en la vida real no funciona así. Primero, porque me gustaría que se informen muchísimo de lo que representan realmente estas energías verdes, energías verdes y energías limpias, que no son tan verdes ni son tan limpias. Extraer los recursos, los metales, quienes son necesarios para implementar esas energías verdes, son procesos donde el planeta Tierra también sufre. Son procesos que requieren de tiempo, de dinero y sobre todo que en los cuales también se afecta al planeta Tierra. Por ejemplo, el tema del litio. Eso no es así como que, ay, está de silla, lo vamos a encontrar, recojamos el litio y pongámoslo en la batería y ya. No. Ahora, eso también representa un proceso. ¿Qué pasaría si tuviéramos todos los carros eléctricos donde los cargamos? Las gasolinerías no están adaptadas, o sea, todo es un proceso. Y justamente esa fue la visión que el presidente AMLO tuvo, que muchos otros dijeron, no, 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 ya, todo ahora sí se fue hacia las energías verdes. En cambio el presidente sí decía, no, no, esperen, tenemos que seguir construyendo refinerías, tenemos que seguir apostándole a la reforma energética. ¿Para qué? Para que todos los recursos justamente del petróleo se quedaran en manos de la decisión de los mexicanos y no de las compañías privadas, como siempre había sido en los gobiernos anteriores. Que la gente no lo entiende y que la gente, ay, no, pero es que ya no va a haber inversión internacional. Es que, en fin, en fin. No pasó la reforma energética, sin embargo, bueno, pues, el presidente igual siguió implementando otros temas como la nacionalización del litio e incluso siguió construyendo refinerías y ampliando inclusive lo que él decía, los procesos de liquefacción. Y bueno, ¿para qué y por qué? Porque vuelvo y repito, el mundo va a seguir necesitando de todos los derivados del petróleo por un largo tiempo. O sea, lastimosamente es un proceso que va a tomar tiempo. El presidente AMLO lo sabe, lo sabía y lo sigue sabiendo. Es por eso que todavía se siguen implementando las refinerías y se le sigue apostando al petróleo. Y lo estamos viendo, tomó la decisión correcta. Ahí estamos viendo esta crisis energética en donde por las sanciones que se le establecieron a Rusia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues claro, suben los precios de todos los derivados del petróleo, del gas, de la gasolina, fundamentales para todo el mundo en cada una de las cosas que realizamos en la vida cotidiana. Y pues es ahí donde dice, bueno, ¿ahora qué? Sí, las sanciones, bueno, sí, les dimos una supuesta lección. No, lo cual no es cierto porque a Rusia le está yendo súper bien y de todas formas se está vendiéndole gas a India, a Asia, inclusive otras partes por ahí. Entonces uno dice, o sea, partamos de que no, no, no. Estados Unidos lo único que hizo fue darse un tiro en el pie y lastimosamente somos nosotros los que vivimos aquí, los que tenemos que sufrir las consecuencias con los precios de la gasolina, con la inflación, con los precios de los alimentos, porque pues de ahí también depende el transporte y la producción, los precios también de los fertilizantes también incrementaron y eso también está relacionado con la producción de la comida. Son muchos temas complicados. Que hoy en día, quien no tenga realmente recursos o no esté implementando justamente la producción de este petróleo y de estas gasolinas y de este gas, pues está jodido, jodido, está mal. Entonces en esos momentos estamos viendo de que el presidente AMLO está cogiendo, como digo yo, el toro por los cuernos y a ver, espere un momentico, ¿qué es lo que tenemos? Organicemos y produzcamos dinero, como decía él. Produzcamos el jugo de naranja, porque lo que sucedía antes es que México tenía las naranjas, que es el petróleo, exportaba las naranjas a Estados Unidos y Estados Unidos le vendía el jugo de naranja al precio que se les antojara. El presidente dice, no, pero si es que tenemos la naranja que es la materia prima y lo más importante, pues ahora solamente busquemos cómo se procesa y vendamos y ganémosle pues la mayor cantidad posible. Entonces aquí este es un ejemplo de esos resultados con la obtención de todas estas ganancias. Así que traté como de conectar un poquito ciertas ideas de aquí y allá para que entendiéramos que, pues sí, el mundo se sigue moviendo gracias al petróleo y a las energías provenientes de los fósiles. Es así, ni modos, es lo que es. Y los países que tengan eso claro, y los países que se dirigieron hacia eso, son los que van a seguir obteniendo dinerito y recursos económicos. Así que ahí está mi humilde opinión. Pasemos a los saluditos. En esta ocasión, quiero darle un saludito muy especial a mi amigo de Instagram, Porfirio Marquez. Me dice, mándame un saludito en tus videos. Claro que sí, aquí está tu saludito. Muchas gracias para los que me siguen en mi Instagram. Me encanta. Acá tengo otro amigo de Instagram. Él se llama Jaime Cruz. Dice, hola, parcerita. Tiempo solicitando un saludo. Ya envíamelo, please. Claro que sí, Jaime. Aquí está tu saludito. Muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes por el apoyo. Recuerden que si quieren seguirme apoyando es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Recuerden apoyarme en, ayudarme en, porque entonces si no me apoyan ustedes, ¿quién ha llegado la hora de decir mi frase favorita? Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.